Si sabemos que son rivales muy fuertes sabemos que en un mundial no hay rival débil todos son rivales fuertes entonces estar enfocados y fuertes por porque aquí nada es regalado y todos los países son fuertes y pues a lograr esas victorias que tanto quiere el país y nosotros